¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. 21 a 03. Dos días, dos días, tres días no tuvimos programa. Estamos trabajando mucho y ya se van a enterar de las novedades y todo. Lo bueno, lo bueno para todos. Yo jugué en los All Blacks, por eso tengo la camiseta. La camiseta, la original de los All Blacks, AIG. Y me estoy tomando un mate cocido de cinco minutos, lo que dura el programa de Caledonia Seguro, que dice acá Nicolás, no dice Nicolás pero dice Nicolás, que sí, está bien, está muy bueno. Agradezco a la gente de Caledonia, ayer estuvimos con muchos productores, productores de Omega, de muchas compañías, Rubén Alessandrini, que le mando un saludo, charlando de la década del 60, del 70, del 80, del 90 y todo el seguro, cómo cambiaron las cosas, hablando de Fusito, Mareque, Marinario, Barreiro Laborda, todos, 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 de todo lo que se imagine, de Alen Ombré, Oscar Smith, Susana Agustín, Jorge Ferrari, y así cada uno de todos los, Manfredo Ferradá, Venezuela, que le mando un gran saludo, y así muchos, Thomas Johnson, de CNA, José Soho, de todos, nombramos a todos. Bueno, les decimos que la superintendencia, de su relación paso, renunció con fecha 7 de diciembre, desapareció, y los colaboradores de ellos, a los que le dieron premio, desaparecieron también, están muy bien eso, bien valientes, bien pro, digamos, como para uno después tener una idea de un partido, acaban de dar al gabinete, ni opinión, y mañana es el acto de Macri, en la Plaza de Mayo, creo, el domingo. ¿Qué dice? La superintendencia había dicho que sancionaba, y todos salieron a decir sancionaba, mentira, no sancionaron nada. Entonces, ¿qué aclara? ¿Qué dice la super en esta resolución? Por eso yo le dije, había que leerle al tema de la cobertura de daños, que ya no opera más, FINAER, que analizando el descaro presentado, reír el traslado con feriós, se concluye que con respecto al operatorio, refería a la garantía para alquilar, debe decirse que la misma, no supone un seguro de caución propiamente dicho, sino el otorgamiento de fianza, por parte de una sociedad anónima, en el marco del artículo 1574, a 1598, del Código Civil y Comercial de la Nación, que en consecuencia, este organismo de control, no puede tener injerencia, sobre quienes le celebren contrato de fianza, en los términos del artículo 1574, del Código Civil y Comercial de la Nación. Había que prohibir a FINAER, no, no tenés que prohibir a FINAER, tenés que dar servicios, y coberturas que incluya daños, y muchos más, a todos se lo digo, a todas las compañías, y a las que no quisieron entrar en el seguro de garantía para alquilar, de la Ciudad de Buenos Aires, porque hay que pensar en el asegurado, todos acá, los productores tienen asegurados, recuerden que quien le habla, en esta oficina, alquiló con una póliza de TPC, que pagó, adelantada, ok, empezaba el 1º de diciembre, la pagué 10 días antes, pagué un contrato de 3 años con TPC, pero en otros lugares, no querían TPC, a mi hija, le tuve que alquilar, y ya vengo, con 3 contratos, con descuentos y todo, por la prolijidad y el cumplimiento, con FINAER, que tengo la póliza, la voy a subir encima a la póliza, con la dirección y todo, para que vean lo que es, un contrato de FINAER, para que les quede claro, efectivamente, no es que avalo lo de FINAER, yo digo, FINAER está, cuando las aseguradoras no están, y otro detalle, FINAER es rápido, te busca la solución, te busca el rulo, para tratar de darte un contrato, y lo que tienen que hacer las aseguradoras, es eso, no seguir perdiendo, primas, como pasa con la agrícola, con S4, y muchos más, que uno no ve una aseguradora, pero ve reaseguradores, ROFEX, y muchos más, y no ve aseguradoras en el medio, entonces, ¿qué es lo que está pasando? y así en un montón de cuestiones más, ¿por qué no hay aseguradoras, en muchos casos? y por ese problema, ¿por qué se meten los bancos? porque las aseguradoras no cubren, y los productores, tampoco le interesa, dicho esto, le decimos que, estuvo la gente de Mariano, Larretegui asociado, participó del evento, Segur Fiel Trip, en Madrid, estuvieron varios funcionarios, estamos felices de haber formado parte, de esa experiencia, tenemos la convicción, de que es un negocio de personas, por eso fuimos en buque de herramientas, y prácticas de ayuda de nuestro PAS, acá, estar cada día más cerca, de sus clientes, y si pueden ver la foto, que se la puedo mostrar así, en general, la gente íntegra, de Federación Patronal, la está en la mesa, después pueden ver a la gente, algunos, Armando Descalzo, de Paraná Seguro, Jorge Averbuch, y muchos funcionarios, más de distintas compañías, a lo largo, y a lo ancho, toda esa mesa larguísima, y bueno, eso es muy importante, me parece bien, me pone muy contento, y por otro lado, acá en Cáceres, está la charla, sobre el tema del seguro, las estatuas, y todo lo demás, como ven, hay productores, asesores de seguros, o brokers de seguros, que se preocupan, acá pueden leer la nota también, por otro lado, rápido, mañana vamos a hacer, vamos a actualizar, todos los programas, que tenemos atrasados, no es que no queremos, estamos trabajando, muchas cosas a la vez, y eso es el problema, Sancor Seguro, volvió a ser reconocida, como la aseguradora, más atractiva para trabajar, el monitor, el monitor empresarial, de reputación corporativa, premio al talento, acá se lo dieron, a la gente de, de Sancor Seguro, es muy importante, felicitaciones, y es muy bueno eso, ocupa el puesto 23, de 100 firmas, de la Argentina, es muy importante, talento, su versión talento, que mide la capacidad, de las empresas, para atraer, y retener talento, en el país, muy bueno eso, nos pone muy contentos, realmente, y después, que otra noticia más, la Noturna Buenos Aires, celebró, su décima edición, de la mano de Alia, ya le mostré las fotos, y todo lo demás, si puedo, se la muestro otra vez, y FEMS, el foro ejecutivo de mujeres, tengo que hacer notas, y charlar un poquito, hay mucha tela, para cortar, con este tema, de FEMS, habló Godoy, y hablaron varios más, la gente de Merced, yo voy a dar mi opinión, como son respecto a todo eso, y por qué no hay, CEOs mujeres, en el mercado, y qué es lo que ha pasado, cuando hubo CEOs mujeres, ok, y eso hay que aclararlo, pues si no, seguimos dando vuelta, Sancor Seguro, sigue reclutando productores, para la semana que viene, en Capital Federal, y también está, los PAD grupos, siguen desarrollando alas, en las empresas, Dale Continuador, Embajador Dale, Encuentros Zonales, Dale Noveles, Dale Líderes, Dale Innovación, Dale Magazine, muy importante, y lo que dice, Osir y Trocero, al que le mando, un gran saludo, el principal compromiso, que tenemos con nuestro cuerpo de ventas, es lograr aumentar su competitividad, en los mercados actuales, contribuyendo a agregar valor, a su gestión comercial, y a operativa, todas estas iniciativas, nucleadas en el programa Dale, hablan a la clara, de cuán firme, es este compromiso, para nuestra empresa, bien, para mañana, tenemos, malas noticias, hay una aseguradora, que asegura motos, que está con muchos problemas, tienen más problemas, que los Pérez García, y varios más, está el evento de líderes, ya estoy terminando, de que donde habló, la gente de BVA, la gente de, experta, y algún otro más, también, que no me acuerdo ahora, Integrity festejó, el cierre de año, con sus productores, asesores, en el Hotel Geraton, de Buenos Aires, a nosotros no nos invitaron, quiero aclarar, estima, que no habrá ido, ningún medio de prensa, porque si hubo un evento, y no nos invitaron, es una lástima, podríamos haber ido, Sancor Seguro, fue regido, como reporte, de sustentabilidad, y por otro lado, importante, lo de Rivadavia, en la charla, de motivacional, de Sergio Cachito Vigil, una figura destacada, y que puede dar, ejemplo de todo eso, ahí en el evento, en la Casa Central, venía 7, número 755, en la Ciudad de La Plata, muy importante, todo esto, el viaje, hacia un espíritu ganador, muy bien, todo es motivacional, eso es muy importante, les gusta la, camiseta mía, de los All Blacks, es original, si veo que están mirando, muy entusiasmados, ya les mostré, la taza, vamos a tener, varias novedades buenas, en el mercado asegurado, terminó la inspección, en una compañía, la arreglaron, desde el organismo de control, y aparentemente, los inspectores, arreglaron todo, y este, salió todo bien, vamos a ver, qué pasa después, vamos a ver, con el nuevo superintendente, hablan mucho, de Claudia Giovanoli, otros hablan Mariano de los Heros, otros hablan Sebastián, de Matei San Paz, que hoy me saludó con el auto, le mandé una salud, lo saludé, por las dudas que asume el superintendente, hay que estar bien, hacerlo, saludé a Gastón Martínez también, como corresponde, y después algún otro más, que haya candidato a superintendente, puede haber un tapado también, puede haber un escondido, puede haber un destapado también, qué más, nada más, por hoy más, mañana vamos a charlar, todas las notas que teníamos, esto es lo de final, es muy importante aclararlo, aclarlo, para que no mientas, Paz o miente mucho, y va a tener que ir a declarar, como dos tipos de varias causas, pero lo que quiero decir, es que tenemos sanciones de productores, sanciones de aseguradoras, ah, el aumento de las sumas aseguradas, en los capitales mínimos, ok, para asegurar, una compañía que asegure, autos y motos, tiene que poner 100 millones de pesos, ok, y así muchas más, entidades que operan, entidades que operan, el ramo automotor y motoviculo, 79 millones, motoviculo 39 millones, automóviles 66 millones, que más, si querés, caución y crédito, 19 millones, nada más, si estoy terminando, perdón que me alargué, una falta de respeto, tantos minutos, pero mucha información, para que ustedes vean, y sepan, consejo al productor, actitud, actitud que vos podés, y está el Banco del Sol, para préstamos personales, para todos los asesores,